Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol, no debemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Queridos hermanos, queridos peregrinos, a los grupos de Isla Cristina, Parroquia de los Dolores, al grupo Pro Hermandad Cristo de la Humildad, de Isla Cristina también, de la diócesis de Huelva, a la parroquia Nuestra Señora de Oliva, dos hermanas de la diócesis de Sevilla, y al grupo de la familia Fernández de Bobadilla, les doy la bienvenida aquí a la Capelina de las Apariciones. Estamos para celebrar la Santa Misa para estos grupos. La misa se ofrece por las intenciones de ustedes, también recordemos hoy, primer viernes del mes de noviembre, ofrecer la comunión en desagravio al corazón de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Pues antes de celebrar estos sagrados misterios, nos ponemos en presencia del Señor y de María, pues para tener un corazón semejante al suyo. Celebramos también los primeros viernes de mes el sagrado corazón de Jesús, igual que los primeros sábados de mes aquí se reveló, que sea al inmaculado corazón de María. Pues le pedimos hoy en esta Eucaristía también al Señor y a la Virgen de Fátima, pues para que nos conceda un corazón semejante al suyo. Y le pedimos perdón por todos nuestros pecados, por todas nuestras cosas, pues que nos impiden llegar a ser verdaderos cristianos. Y decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, osemos siempre de salud de alma y cuerpo y por la gloriosa intercesión de Santa María, siempre virgen, líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y el mar no existía ya. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, del lado de Dios, ataviada como una esposa que se engalana para su esposo. Oí una voz grande que del trono decía, He aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres, y erigirá su tabernáculo entre ellos, y serán su pueblo, y el mismo Dios será con ellos, y enjugará las lágrimas de sus ojos, y la muerte no existirá más. Ni habrá duelos, ni gritos, ni trabajo, porque todo esto es ya pasado. Y dijo el que estaba sentado en el trono, He aquí que hago nuevas todas las cosas. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Tú eres la honra de nuestro pueblo. Tú eres la honra de nuestro pueblo. Bendita tú, hija del Dios Altísimo, sobre todas las mujeres de la tierra. Y bendito el Señor Dios, que recreó los cielos y la tierra. Tú eres la honra de nuestro pueblo. Tus alabanzas estarán siempre en la boca de cuantos tengan memoria del poder de Dios. Haga el que esto sea para tu eterna gloria. Tú eres la honra de nuestro pueblo. Pues no has perdonado tu vida por librar a tu pueblo. En nuestra caída has sido su socorro, andando rectamente en la presencia de nuestro Dios. Tú eres la honra de nuestro pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Dichosa eres, oh Virgen María, porque has creído que se cumplirá lo que se ha dicho de parte del Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María la de Cleofaz y María Magdalena. Jesús viendo a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba allí, dijo a la madre, mujer, he ahí a tu hijo. Luego dijo al discípulo, he ahí a tu madre. Y desea que ahora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos sacerdotes, queridos peregrinos, venidos, pues, la mayoría de España y de otros lugares. Hemos venido, ¿no?, a la casa de María. Aquí, en Fátima, acabamos de escuchar, ¿no?, cuando Jesucristo está en la cruz. Le dice, ¿no?, al discípulo a quien te amaba, he ahí a tu madre. Es decir, dice, hijo, he ahí a tu madre. Dice, madre, he ahí a tu hijo. Es decir, aquí nos deja a María. Y nos recuerda las cosas, ¿no?, pues, que debemos hacer. Y sobre todo, una vez más, nos invita, ¿no?, a que vengamos a este sitio. No sé cómo habéis venido cada uno. Seguro que a lo mejor uno ha dicho, venga, pues, voy a ir allí a Portugal, voy a Fátima. Seguro que muchos de vosotros es la primera vez que venís. Pero seguro que la Virgen tiene un regalo para cada uno de vosotros. Si, sobre todo, le abrís el corazón. Pues, muchas veces, ¿no? Pues, también, que puede ser, ¿no?, que hayáis venido. Pero, sobre todo, es Jesucristo que nos deja a su madre. Eso lo supieron bien los tres pastorcitos que están ahí enterrados, ¿no? Francisco, Jacinta y Lucía. Fijaros, con ocho, siete años, nueve años, ellos supieron responder al mensaje de María. Supieron responder a través, ¿no?, pues, de las apariciones que ellos quisieron, ¿no? La Virgen le preguntó, ¿queréis hacer sacrificio, hacer oración, penitencia por los pecadores que ofenden a Dios? Y ellos dijeron que sí, con ocho, siete años. Y ahora parece que nos da miedo hacer cualquier cosa, cualquier esto. Pero la Virgen se lo pidió a unos niños. De hecho, hoy están dos ya pasados a la nómina de los santos. Pero, claro, hace poco nos recordaba la Iglesia que todos estamos llamados a ser santos por el bautismo. Entonces, nosotros tenemos que luchar por esa santidad de vida. A ejemplo de unos niños, como pasó aquí en Fátima, a ejemplo de tantos y tantos santos. A ejemplo de aquellos santos que nos llama el Papa Francisco, cuando dice, los santos de la puerta de al lado. Es decir, que en nuestra vida conseguir esa santidad, pero, ojo, la santidad vaya acompañada siempre de cruz, de martirio. Fijaros los niños, ¿no?, a qué edad temprana, pues, les hicieron, ¿no?, que querían ir al cielo. Pero, y sobre todo, ¿no?, en una de las apariciones le dice a Francisco, pero tú tienes que rezar mucho el rosario. Fijaros, a un niño de esa edad. Entonces, tenemos que tomarnos en serio ese mensaje, ¿no?, de la Virgen. Cuando dice, mi inmaculado corazón triunfará. Y triunfará si triunfa en el corazón de cada uno de vosotros que estáis aquí. De que habéis venido. Pero, ¿no?, a lo mejor alguno puede ser, ¿no?, obligado por su mujer, que voy a Fátima, acompáñame, ¿no?, que allí se come bien, ¿no? Cualquier paracido con la realidad es pura coincidencia, ¿eh?, no quiero a nadie. O, Isa, bueno, mira, voy a Fátima, pero tú no te crees que la Virgen sí tiene algo para ti. Entonces, sí le tienes que abrir el corazón para responderle a María, para que María te lleve a su Hijo Jesucristo. Eso es lo que quiere el Señor cuando dice, ahí está tu madre. Y sobre todo en el Apocalipsis cuando nos decía, yo hago nuevo todas las cosas. Si todas las cosas querrá hacerlas nuevas en cada uno de nosotros, si le abrimos el corazón, si despejamos todas aquellas circunstancias en nuestra vida. Ahora, fijaros, ¿no?, en una de las apariciones a la Virgen, la Virgen María a unos niños, en la segunda aparición, el 13 de junio, les enseña cómo es el infierno. Tiene una visión del infierno. Y ahora dice, alguna gente queremos tapar el infierno. No, eso no existe, eso es ocurrencia de los curas, eso es para meter miedo. Pero ahí está la realidad, ahí está cuando la Virgen María le dice a ellos, tienen esa visión del infierno. Dice, hay que rezar por los pecadores que ofrecen a Dios, hay que ofrecer sacrificio, hay que hacer penitencia por todos los que ofenden a Dios. Porque ha contado con nosotros, contado contigo y conmigo, aquí en Fátima, ¿para qué? Para que su corazón inmaculado triunfe, para también quitarle esas espinas al corazón de Jesús que tanto sufre. Entonces, vamos a pedirle a la Virgen, pues, para que nos dé ese corazón nuevo, ese corazón sincero, ese corazón que sepa amar, ese corazón que sepa también discernir lo que es bueno o lo que es malo. Porque antes me refería a la visión del infierno, y no solo no queremos el infierno, sino que celebramos el infierno. ¿Cómo lo celebramos? Unos días hemos celebrado una fiesta que viene de América, no quiero decir ni el nombre del mamarracho a ese. Pero que incluso hemos tragado que los niños se vistan de las cosas esas, y encima le hemos aplaudido. ¿Eh? ¿Eh? ¿Y no sabe que le está abierto una puerta al infierno? ¿Al demonio? Está diciendo, seguro alguno está pensando, este cura no es exagerado, ni nada. Por eso es de Sevilla, ¿no? A lo mejor. Puede decir alguno. No, pero es verdad. Ahí se mete. Y se mete disfrazando a nosotros de esas cosas, y le abre una ventana al demonio y dice, no, pero si es una fiesta, que los niños no van a hacer nada. Eso te lo has creído tú. ¿Eh? Después viene otra cosa, y viene otra cosa. Tener cuidado. Y después, claro, nos protestamos. Está, ¿no? Que no lo hagas. Pero sí después, si hay un musulmán en la clase, una familia musulmana, celebramos la Semana Santa, y celebramos la Navidad porque vamos a ir y sensibilidades. ¿Eh? Está llegando la hora, señores, de que demos testimonio, de que demos ejemplos, de que somos cristianos, de que no nos roben la alegría del cristiano. ¿Eh? Eso tenemos que dar ejemplo y testimonio en nuestra vida. Para eso venimos a Fátima, para que la Virgen nos anime, para que vayamos creciendo en el amor de Dios, para que su corazón inmaculado triunfe, si va a triunfar en el nuestro. Eso es lo que quiere el Señor. Pues yo te animaría, ¿no? A estos días que vaya a estar por aquí, a que visitemos, ¿no? Tanto la adoración perpetua, que está a las 24 horas, puesto el Santísimo, a que recemos, ¿no? El rosario, cuántas veces nos lo pide la Virgen, se lo pide la Virgen a los niños. Cuántas veces nuestra señora, ¿no? Porque así le llamaban, porque hasta el día 13 de octubre del 17 no le dijo quién era, ¿no? Hizo el milagro del sol, aquel milagro. Y muchos lo creyeron, ¿no? Incluso viéndolo, ¿eh? Pues que nosotros tengamos, ¿no? Esa experiencia del amor de Dios al venir aquí a Fátima, al estar más tiempo con el Señor, a rezar el rosario, a recibir el mensaje de María en nuestra vida, en nuestros corazones. ¿Para qué? Pues para que nos llevemos también a todo el mundo, para que nos extendamos. Y así, como decía el Salmo, diremos de María, tú eres la honra de nuestro pueblo. Tú eres, ¿no? La que ha vencido, la que le ha pisado la cabeza a la serpiente. Por eso, ¿no? Nuestra señora de Fátima tiene ese mensaje para ti de tener esa alegría en el corazón, de sobre todo de llevar el testimonio y el ejemplo de nuestra vida cristiana a todo el mundo. Pues que nuestra señora de Fátima también, a cada uno de nosotros, nos llene de su amor, de su alegría y que la llevemos siempre, que nos presenta a su Hijo Jesucristo, como decía hoy en el Evangelio, como diciendo, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Esa es nuestra madre la que tiene que reinar en nuestros corazones, la que nos va a llevar siempre a su Hijo Jesucristo. Eso es lo que quiere la Virgen de Fátima, llevarnos a su Hijo Jesucristo. Pues que en estos días le abramos el corazón para que ella nos lleve siempre a su Hijo Jesucristo en la Eucaristía, a Jesucristo vivo y resucitado presente en la Eucaristía, para que tengamos ese alimento espiritual que nos hace falta, sobre todo esa transformación en nuestros corazones, para que vayamos haciendo nueva todas las cosas, como decía hoy también en el Apocalipsis. Pues casi sea. Gracias. 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 Elevemos nuestra oración a Dios, fuente de la verdad, de la sabiduría, que revela su misterio a los pobres y sencillos. Lo hacemos animados por la mediación de María, la humilde hija de Sion. Por los pastores de la Iglesia, para que formados en la Escuela de María, Reina de los Apóstoles, sean fieles mensajeros de la Palabra de Dios y dispensadores incansables de su misericordia. Roguemos al Señor. Reina de los Pueblos, oye. Por los pueblos afligidos a causa de la guerra y de las adversidades, para que todo hombre se convenza de que la paz tiene su raíz en la conversión del corazón, que hace pasar del egoísmo a la generosidad y de la violencia al respeto del prójimo. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Por todos los cristianos, para que, encontrando en la Virgen la fuente de la alegría, vivan con autenticidad su propia vocación, dando testimonio de fidelidad radical al mandato del amor, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Por los enfermos, para que hayan en María ayuda y consuelo, y en los hermanos, solidaridad generosa, caliente su esperanza. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Por nosotros, aquí reunidos, para que, guardando la palabra que hemos escuchado, seamos servidores, fieles y testigos del reino entre los hombres. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye. También le vamos a pedir muy especialmente al Señor por la paz en todo el mundo. El ángel de Portugal, el ángel de la paz, cuando se aparece un año antes, ¿no?, a los pastorcitos, para decirle, ¿no?, pues, que van a hacer su primera comunión antes de las apariciones, le dicen que recen mucho, ¿no?, por la paz en el mundo y por el final de la guerra. Ahora, pues, es tan actual hoy en día ese mensaje, que recemos nosotros también por la paz en todo el mundo, especialmente en aquellos países, ¿no?, pues, que más lo necesitan. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Acoge, Padre Santo, estas peticiones que te presentamos y todas aquellas que hay en nuestros corazones que solo tú conoces, por mediación de María, Nuestra Señora de la Paz, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Las gracias al sol y al abrador, en el altar, flores de hoy, las esplicas, los rácimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en tu cuerpo y sangre, en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Hora de hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, Señor, recibe a los humanos este sacrificio para la manja y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las oraciones de tu pueblo junto con la ofrenda de este sacrificio para que por la intercesión de Santa María, madre de tu hijo, no quede frustrado ningún buen deseo ni petición alguna sin respuesta. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte debidamente en esta celebración en honor de la Virgen María. Ella, al aceptar a tu verbo como inmaculado corazón, mereció concebirlo en su seno virginal. Y al dar a luz al Creador, preparó el nacimiento de la Iglesia. Ella, al recibir junto a la cruz el testamento de tu amor divino, tomó como hijos a todos los hombres nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Ella, esperando con los apóstoles la venida del Espíritu, al unir sus oraciones a las de los discípulos, se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante. Desde su asunción a los cielos, acompaña con amor materno a la Iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la Patria Celestial, hasta la venida gloriosa del Señor. Por eso, con los santos y todos los ángeles, alabamos, proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. ¡Hosana en el cielo! Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomá y comé todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cali, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, todos juntos, porque somos hijos de Dios, decimos la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos vosotros, en el Espíritu de Cristo resucitado, daos fraternalmente la paz. La paz a un río. La paz a un río. Cordero de Dios, que quitas el recado del mundo, en piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que nos llama a la conversión. Dichosos los llamados, a la cena del Señor. Señor, no sirvimos de que estés en mi casa, pero una palabra tía bastará para sanarme. Queridos hermanos, nos disponemos para recibir la comunión, recordando lo más importante, estar en gracia de Dios. Los confesionarios están habilitados todos los días, desde las 7 y 30 por la mañana, hasta las 19 y 30 por la tarde. Con toda libertad pueden optar por la comunión en la mano, la comunión en la boca. A los hermanos que opten por la comunión en la mano, les pido por favor comulgar delante de los sacerdotes y sigamos las indicaciones de los vigilantes. y sigamos las indicaciones de los que están usando. Ni a sabio ni a rico, tan solo quieres que yo te siga, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes que es lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espada, tan solo eres y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otro descanse, amor que quieras, seguí amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas la boca de otros lados, ansia eterna de almas que espera. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Gracias, quiero darte por amarme, gracias, quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí, gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser, Señor amado, como el barco en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo, yo quiero ser, un mazo nuevo. Te conocí y te amé, te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí, perdóname, Señor, pues te amo y nunca te olvidaré. Yo quiero ser, Señor amado, como el barco en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo, yo quiero ser, un mazo nuevo. Oremos. Al recibir estos sacramentos del cielo, improlamos de tu misericordia, Señor, que cuanto nos alegramos en la memoria de la bienaventurada Virgen María, consigamos colaborar a imagen suya en el misterio de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos también ahora a bendecir todos los objetos religiosos que habéis comprado, porque ya pasan a ser un objeto religioso, ya no cualquier cosa, ¿no? Oremos. Dígnate, Señor, bendecir estos objetos religiosos, a fin de que por la intercesión de la Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto se conviertan en señal de salvación para quienes lo usen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda siempre sobre todos vosotros. Amén. Respondiendo al pedido de Nuestra Señora, el Padre nos va a consagrar al Corazón de María mirando a la imagen que preside aquí la capelina. Antes de esto los invito, mañana recordemos la confesión y la comunión reparadora al Corazón de María, primer sábado del mes de noviembre, y también esta noche, 21 y 30, en este mismo lugar, el Rosario Internacional y, a continuación, la procesión de velas acompañando a la imagen de Nuestra Señora. versículo 100 Consagración al Corazón Inmaculado de María Virgen María Madre de Dios y Madre Nuestra a vuestro Corazón Inmaculado nos consagramos en acto de entrega total al Señor. Por vos seremos llevados a Cristo y por Él y con Él seremos llevados a Dios Padre. Caminaremos a la luz de la fe y haremos todo lo que para el mundo crea que Jesucristo es el enviado del Padre. Con Él queremos llevarle el amor y la salvación hasta los confines del mundo. Bajo la maternal protección de vuestro corazón inmaculado seremos un solo pueblo con Cristo. Seremos testimonio de su resurrección. Por Él seremos llevados al Padre para gloria de la Santísima Trinidad a quien adoramos, alabamos y bendecimos por Jesucristo nuestro Señor. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. El 13 de mayo, la Virgen María, bajo de los cielos, a coba de ira. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ave, ave María. A tres pastorcitos la madre de Dios descubre el misterio de su corazón, ave, ave, ave María, ave, ave, ave María, hacer penitencia, hacer oración por los pecadores implora perdón. Ave, 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 ave María, ave, ave, ave María. Gracias.